Bábalo hai da mi manteo, Bábalo hai da... EBUA Que babalo hai da mi manteo, Bábalo hai da... E E CUA E BUA Aquí somos de E BUA Del EQUA, Papa, EQUA, aquí somos el EQUA, EQUA, Papa, EQUA, aquí somos el EQUA, mi EQUA se respeta, aquí somos el EQUA, te llamo a subir y usted va a bajar, Cuidao con el intercio que mando yo, toca algo mio y ya vas a ver, que ya vas a ver, que ya vas a ver, cuidao con el intercio que mando yo, Sorte la mitad del planeta, un paraíso terrenal Esco a papá, obra magistral Bendecido por el rey universal Aunque viviendo entre el viejo y el mar Le represento donde sea, cuando sea Con quien sea, sea quien sea Humilde por naturaleza Un espíritu trabajador que nunca cesa Vacilando semana a semana De la noche hasta la mañana ¿Qué tú quieres que te diga mi pana? Un ecuatoriano nunca falta en mi cama Yo soy ecuatoriano, compa, respete Que no sabes con la gente que aquí se me fue Yaquileño, yo soy un guerrero Mi gente, mi bandera, pa' mí es primero Pa' mi gente barrio, le dedico el tema Porque están que estoy color, me corres por la frente Por el apoyo que me dan Si no fuera por ustedes, no estuviera en nada También, pa' los que se fueron ya Representen Ecuador, Ecuador papá Mi guerra, donde yo nací moriré Donde si me voy, yo siempre volveré Si un día me muero, no me guardes luto Donde sea que me encuentres, quiero ver los flutos Cuando cristal seco, bebiendo al peco Ver niños más grandes, rojos, haciendo eco Aquí somos de Ecuador, aquí somos de Ecuador Del Ecuador papá, Ecuador Aquí somos de Ecuador Ecuador papá, Ecuador Aquí somos de Ecuador Mi Ecuador se respeta Aquí somos de Ecuador Que yo voy a subir y yo te va a bajar Cuidado con meterse o te mando yo Cuidado con meterse o te mando yo Amarillo, azul y rojo Si yo soy sudaca En tu país yo no me quedo Yo vengo es por tu plata Latino al cien por ciento Y mi flor nadie lo paca Soy el negro ecuatoriano Que en esto más destaca A la tierra de un millón de historias Rumiñago y Atahualpa Los mataron pa' cantar victoria Tú como ecuatoriano Llevo que eso es mi memoria Ustedes se llevaron nuestro oro de la huya Madrecita Puedo hablar ahora de mi comida favorita Que viva la fritada Que viva la guadita Que vivan todos mis presos Que haya nadie los visita Porque con su lado le negó A la vista a su mamita Porque esta gente es bien amable Solo cuando nos necesita ¿De dónde querés tú? De Ecuador ¿De dónde que soy yo? De Ecuador De Ecuador ¿De dónde que eres tú? De Ecuador ¿De dónde que soy yo? Eh, eh, eh Egua Aquí somos de Egua De Egua, papa, Egua Aquí somos de Egua Egua, papa, Egua Aquí somos de Egua Mi Egua se respeta Aquí somos de Egua Yo para su vida yo se va a bajar Y la competencia te mando yo Y la competencia te mando yo Tú toca algo mío y avanzaré Que ya vas a ver Yo queremos estar más Tú toca algo mío y avanzaré Que ya vas a ver Que ya vere Que ya conmeter Te mando yo Adiós Vive Ecuador Carajo Gracias.